Con el fin de llevar a cabo el cumplimiento del fallo policivo que se dio en el año 2018, luego de un proceso verbal abreviado sobre unos terrenos pertenecientes a fertilizantes colombianos, la Administración Distrital viene realizando la caracterización de los asentamientos humanos ubicados en estos predios. Hoy la Alcaldía de Barranca Bermeja está dándole cumplimiento a una primera acción administrativa que nos obliga a hacer la caracterización de los diferentes asentamientos humanos que están en estos predios. Este proceso cumple un papel fundamental para conocer la población que habita en este sector e identificarlos. Esta caracterización nos va a permitir conocer la población de protección especial que está asentada en este sector. Aquí podemos identificar, población NAR, población víctima del conflicto armado, población indígena, población de adulto mayor, de niños. Luego que tengamos esa caracterización nos va a permitir poderle brindar una oferta institucional y las diferentes protecciones especiales a que haya lugar. Los ciudadanos que se encuentran asentados en estos predios se verán beneficiados con esta caracterización ya que podrán avanzar como comunidad. Están acá haciendo la caracterización para mirar el acuerdo que va a haber con Ferticol y el distrito de Barranca Bermeja. Para nosotros es un beneficio porque van a mirar qué familias hay, qué personal vulnerable hay, qué víctimas hay. También van a hacer un estudio sobre las casas que están en zona de riesgo. Ellos van a llevar un informe para ellos poder avanzar, tanto ellos como nosotros, como juntas. Este proceso también es importante para la negociación que se lleva a cabo entre la comunidad, la alcaldía y Ferticol.